Con ellas y vamos con ese 4-4-2 que sacó el Granada, ahí está, con dos puntas, a diferencia del 4-2-3-1 del anterior entrenador, de Juan Antonio Anquela, aquí claramente se ve que son dos puntas, no es un media punta y un delantero, no es un segunda punta y un punta, no, no, son dos puntas. Y fíjate, si se ve claro, que en esta acción, en la que el equipo repliega, los dos puntas no repliegan, ninguno de los dos se juntan con el resto del equipo, se quedan muy separados, ¿no? Así que, primera gran novedad en el Granada de Lucas Alcaraz, 4-4-2 en vez de 4-2-3-1. Pero claro, 4-4-2 exigía muchísimo trabajo defensivo y una gran solidaridad de futbolistas que normalmente tienen un rol más atacante. Recio, que de los dos medios centros podía ser el que se soltara un poquito más, fíjate la cantidad de coberturas que hizo, cómo estuvo encima, cómo peleó por cada balón. Lo de Recio es más entendible, ¿no? Estaba en un doble pivote, pero lo que es más llamativo es que lo haga gente como Nolito. Nolito, en la mayoría de equipos, ha sido delantero. Si ha jugado en banda, ha jugado en banda en 4-3-3, siendo prácticamente un extremo. Torje, Dinamo de Bucarest era un atacante, Udinese jugaba de Alexis Sánchez. Pues fíjate la cantidad de metros que recorren en una transición ofensiva como esa. Es Nolito el que roba la pelota en ese trabajo defensivo y se genera una ocasión de peligro. Entonces, 4-4-2 y mucho sacrificio defensivo de los dos extremos. Y vamos a analizar un poquito los cambios que hizo Mourinho en el descanso, porque retrasó la posición de Modric. Juntó a Modric y a Xavi Alonso en la segunda parte, en el doble pivote. La pareja más creativa posible. Callejón jugó por la izquierda, Di María se mantuvo en la derecha. Y Cristiano en la segunda parte actuó como delantero. 4-4-2 también del Madrid. Primera parte 4-2-3-1 con Modric media punta. Segunda parte quita a Kedira, retrasa a Modric y se carga la figura del media punta para jugar con dos delanteros fijos más o menos. Bueno, no son fijos ninguno de los dos, pero nos entendemos, ¿no? Delanteros, delanteros. Ahí está cómo acabó el Real Madrid este partido. ¡Gracias!